Bienvenidos a mi canal, hoy vamos a hacer una tarra de formato desde cuando vi la película de cocos de coco, por favor, mis bisabuelas, de que ya están en el cielo, pues están disfrazando de ellas y vamos a traerles una tarra de mato, si quieren acompañarnos en este video, vamos siguiendo Lo primero que tienen que usar es una mesa sin las cosas, ahora vamos a poner el mantel, este mantel está bien bonito con el famoso papel picado, fue todo una cosa, vamos a poner cajas abajo del mantel para poner niveles, les van a dar niveles, lo primero que tienen Lo segundo que tenemos que traer es ponerla así, si tu mujer es bien alto, pide la ayuda a tu mamá porque no se lo quiera, a mi mamá también puedes ayudar a poner el mantel Lo que tienen que poner sobre el mantel, en lo de arriba, tienen que poner lo que recetamos de Dios Lo que más necesitamos dar es lo que siempre han querido de los que ya no están aquí, están y están en el cielo, vamos a poner, por ejemplo, la que más me gustó, va a poner el libro de Chiquita, y más grande Ahora vamos a poner una veladora, una veladora que representa su camino y la calabra se presenta, ahora vamos a poner una veladora, una veladora que nunca puede olvidar, que nunca se puede olvidar en una veladora de muertos, nunca puede faltar este pan de muertos, es lo más que no quiere, Vienen caminando con mucho, mucho calor, así que ponemos frotas frescas en el altar Vamos a poner lo que más les gustaba, como a la abuelita del triple pal y se asignaban las galletas, las vamos a poner en el altar ¡Adiós! 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 ¡Adiós!